Hoy me voy a volver millonario, vendiendo basura Esto de aquí es mi tienda, y cuando entramos podemos vender artículos El problema es que no tengo nada Y te preguntarás cómo puedo conseguirlo Y es yendo a subasta, si entramos en una subasta, por ejemplo esta de aquí Jugaremos contra varios jugadores Y pelearemos por ver quién consigue quedarse con toda esta basura Ahora mismo están ofreciendo 100 dólares Y obviamente voy a pagar más, 125 Mi presupuesto máximo es de 250 ¡Vamos! ¡Y me he llevado todo! ¡Siguiente! Ofrecen 50 ¡Eso ha ofrecido 75! ¿Qué? ¡Esto ofrece 100! Pues yo voy a ofrecer 125 ¿Alguien ofrece 150? ¡Nadie! ¡Me lo llevo yo! ¡Claro que sí! Y nos quedaría otro más Ya se me está acabando el dinero, como os podéis fijar Pero todavía me queda algo ¿Qué? No, es por el momento, solamente me quedan 25 dólares ¿No puedo ofrecer más? Bueno, no pasa nada, esta de aquí la voy a abandonar Y mirad todo lo que hemos conseguido Nos hemos gastado 225 dólares y todo esto vale 415 El lado bueno es que si agarramos Los dos objetos más caros No tengo más espacio El resto los puedo vender Y tratar de vender en mi tienda Estos dos objetos Aquí tenemos un secador Y aquí tenemos un peluche Y yo solamente quedaría que vengan a comprarlo Espera, me ha parecido ver un tipo ahí dentro ¡Wow! Este tipo de aquí me lo quiere comprar ¿Lo vas a comprar? Aceptar Me incrementa un 50% el valor ¿Vale? Mirad Este un 28 No, este no lo quiero Quiero venderlo más caro Necesito ganar dinero Venga, compren, compren Mira, esta chica seguro me va a ofrecer mucho dinero Es para secarse el pelo Bueno, 44% extra Me viene bien ¡Ja! Y así es como me voy a volver rico ¡Ja, ja! ¿Por qué no vas a querer ver mi casa, Agüita? Creo que te vas a deprimir ¿Por qué me iba a deprimir? Seguro que es peor ¿Qué? Es mi negocio No, imposible que esto sea ¿Sí? ¿Qué es? ¿Su casa? Imposible, imposible ¿En serio? ¡Dios! ¡Menuda casa tiene aquí! ¡Menuda tienda! Yo también quiero tener una tienda así de increíble ¿Cómo lo has hecho? Ay, Agüita No te voy a contar el secreto de cómo conseguí mi negocio ¿Pero qué estás haciendo acá? ¡Andate! ¡Salí de acá! ¡Eh! Que solamente la quería ver, oye ¡No puede ser! Voy a ganar más dinero que tú, Deep Ya verás Sí, 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 Agüita Lo que digas Ya verás que sí Y, espera un momento Ahí hay un logo de un regalo ¿Este logo de regalo qué es? ¡Eso es la casa de Santa Claus! Mirad Tengo que conseguir gemas gratis Y un gran premio ¡Vamos a girar! Tengo un tiro gratuito Venga, venga, dime que me toca algo Me toca algo Bueno Venga, por favor, por favor Tres giros ¡Oye! No está mal No me viene mal Venga, otros tres giros Cuantos más giros me toquen Más probable es que me toquen gemas ¡Wow! ¡Gemas grandes! ¡Wow! ¡3.395 gemas! ¿Estamos locos? Eso son muchas gemas El lado bueno es que tengo dos tiros más Y si me tocase triple tiro sería increíble ¡Ah! Gemas pequeñas Solo 137 Es que los tres tiros la verdad que me ha salido muy bien Solamente había un 9% de probabilidades ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y me toca a gemas pequeñas Bueno Ya no me quedan tiros El lado bueno es que tengo 1.756 gemas ¿Pero para qué sirven estas gemas? Al lado izquierdo parece ser que tenemos mejoras ¿Qué? Podemos mejorar cosas Por 10 gemas espacio de inventario De 3 a 5 ranuras Esto es para poder vender más objetos De hecho, más espacio Espacio de transporte 2 ranuras Oh, pues esto también quiero Y de hecho... ¡Mirá, también puedo vender mi espacio! ¡Puedo mejorarlo! ¡Puede ser! ¡Acabo de mejorar mi casa! Ahora es muchísimo más grande ¡Qué locura! Además está que ahora no tengo artículos Hasta 4 ranuras de artículos En la tienda que podemos comprar ¡Podemos comprar gemas! Las gemas son tan importantes Podría comprar unas cuantas Inventario Energía Pase ejecutivo Y ventisca Comienza una tormenta de nieve Que deje caer copos de nieve Pero puedo mejorar mi... Pero puedo mejorar esto Puedo comprar otra tabla Y esta la podría mover Justo aquí, ¿verdad? ¡Eso es! Y esta la voy a mover En ese otro lado Para vender más artículos ¡De hecho, ¿sabéis qué? Como tengo 1.600 gemas Vamos a hacer una mejora más Pasamos de tener esta casa Tener una mejor casa Pero sigue sin ser tan buena Como la de Dib Que es como esa de ahí Más tarde cuando consigamos más La mejoraremos más todavía La buena es que ahora puedo ir a subastas Como tengo más dinero Oh, pero este requerido 750 dólares O sea que tengo que ir a otra subasta De estas pochísimas Hay unas subastas que es por diamantes Puedes llegar a conseguir diamantes de estos Pero claro, necesitas mucho dinero Y estas no existen Vamos a ir a otra subasta de estas Necesito ganar mucho, mucho más dinero Oh, hay bastantes objetos Pueden ser muy interesantes Sobre todo esta bola de nieve La hamburguesa no me interesa Yo, 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 yo empujo Voy a ganar yo Venga, ¿quién 150? ¿Eh? ¿Qué te esperabas? No pienso perder ¡Ganado! Siguiente Bueno, aquí No sé si habrá algo que sea interesante Esta me la voy a saltar Me voy a la siguiente Ah, esta creo que es peor Pero bueno Creo que ya no hay más Tendré que comprar en esta ¡Fujo! ¡Me lo llevo! Ahí en 125 ¿Qué? Ya sabéis que va sin dinero, ¿eh? Ya no podéis botar tanto ¡Vamos! Adquiridame Dime que aquí hay cosas buenas, por favor Pagado 100 dólares Bueno, he ganado dinero Menos mal En este, dime que sí Solamente se ha vendido por 5 dólares La bola de nieve Dios, en este ¡Oh, bueno! He ganado dinero, ¿eh? No está nada mal Y me voy a quedar La tortuga Y me voy a quedar la paja ¡Oh, me puedo quedar uno más! Puedo quedar el candelabro Pero le pierdo un porcentaje Pero si lo vendo Y gasto 50 gemas Puedo venderle por un 20% más Ya está Listo Mirad cuánto dinero He pasado de 700 a 800 ¿Qué pasa ahora? Ahora yo puedo agarrar Y venir a estos de acá Y vender la tortuga Y la paja Y en este otro lado Puedo vender el candelabro ¡Ya empieza a llegar, gente! ¿Este un 8%? No, no lo quiero Este por un 29% extra No, tampoco Un 32% No, tampoco ¡Y los precios son tan altos! ¡No son tan altos! ¡Inútil! Que me gusta tu chaqueta Era como roja y azul Como agua calentita y agüita ¿Cuánto me lo compras? ¿Un 8%? ¡Vete de aquí! ¡Un 45%! ¡Tú sí que sabes, amigo! Y este de aquí un 16% ¡Vete! No, no, no te pongas triste Este de aquí tiene pinta de tener dinero No sé por qué ¿A cuánto me lo vas a comprar? Dime que me das un buen precio, por favor ¡72% extra! No me lo creo Ya está, aceptado Pero, espera un momento Es VIP No, no puedo aceptar a gente VIP Porque hay que pagar Robux Bueno, pues ¿sabéis qué? Tocará aceptar Porcentajes mucho más bajos No pasa nada El lado bueno es que estamos generando dinero ¡Eh, Beb! ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a comprar? No, vengo a ver ¿Cómo va tu negocio? La verdad que sí está cayendo un poco Mira Lo ven... No, 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 no Mira esto Lo vendo al 44% Y sal conmigo ¿Pero qué estás vendiendo? Mejor en subastas Pero observa esto Mejoramos ¡Mi casa! ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Pero, si es lo mismo que mi casa Bueno ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Bueno, no importa Si tienes una casa más grande Si está completamente vacía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Eh, amigo! Ahora tengo mucho más Pero si está completamente vacía Bueno, pero ahora la podré rellenar De muchas más cosas Tengo una casa mucho mejor que la tuya ¡Eh! ¡Observa esto! ¡Qué locura! Tú tienes dos mesas, perdedor ¡Ja, ja, ja! Bueno Ahí no te falta Razón ¡Pero! Puedo irme a... Puedo editar mi tienda Mejorar la decoración ¿Cómo comprenderás? Mira, aquí puedo colocar ¡No tengo dos mesas! ¡Tengo más! ¡Observa esto! Agarro esto Ya tengo otra mesa más ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Es que, Agüita Quédate poniendo mesas Y yo me voy a hacer dinero La verdad ¡Chao, perdedor! ¡Ja, ja! No, porque las mesas son un punto clave Ya lo verás en un futuro ¡Voy a ganar más dinero que tú! ¡Ya lo verás! Es imposible Este Agüita está perdiendo el tiempo Haciendo una mega mansión Y yo estoy acá Pujando y consiguiendo Nuevos objetos Para mi tienda Muy valioso Que me van a dar muchísimo dinero Observar, chicos Como lo que yo digo No es erróneo Voy a colocar aquí un montón de mesas Porque aquí es donde vamos a colocar Todos mis objetos Ya sé que las mesas No son muy bonitas Para la pedazo de mansión Que tengo ahora mismo Pero te aseguro que con el paso del tiempo Van a ser mucho mejores Vamos a mover esto por aquí Eso es Lo colocamos ahí Y vamos a ir mejorando más y más nuestra tienda Vamos a ir colocando muchas, muchas más mesas Por ejemplo ¿Veis que tenemos demasiadas mesas, verdad? Pues en algún momento Viene bien un gabinete No te lo voy a negar Así que vamos a colocar un gabinete justo por aquí enfrente Eso es Y vamos a colocar más mesas Esta no tendría que girar, la verdad Sí, sí, sí Así queda perfecto Bueno, tenemos mesas y un gabinete Creo que es el momento de irse a una subasta Como tengo más dinero Puede irme a esta de aquí Venga, únanse Pienso ganar Aquí tenemos cosas interesantes El microondas El taradarador Esas bastante caras ¡Doscientos! ¡Doscientos cincuenta! ¡Trescientos! ¡Es muy caro, amigo! Venga, va ¡Doscientos cincuenta! Ahí en cuatrocientos, eh Nadie, ¿verdad? Nadie ¡Ja! Me llevo el dinero Y este de aquí ¿Qué? ¿Puedo comprar a un noob? No me lo puedo creer Si puedo comprar a un noob Este lo voy a comprar cien por cien ¡Doscientos ofrecen! ¡Dos cincuenta! ¡Tres! ¡Tres cincuenta! ¿Qué? Yo ofrezco cuatrocientos Me gasto todo mi dinero Venga, ¿qué? Me voy a quedar con ese noob de ahí Este noob de ahí va a ser mío Me voy a quedar sin dinero Pero no pasa nada Y a la siguiente subasta Sí que verdad que no me alcanza el dinero Así que este Como tengo presupuesto cero Me la voy a abandonar Pagado setecientos cincuenta Valor Mil treinta y seis Hemos ganado dinero Y obviamente me voy a quedar Con los mejores objetos Puedo tener hasta tres objetos Que me puedo llevar Eh, eh, eh Solo hay un problema Tengo espacio de inventario siete Pero espacio de transporte tres Estamos en problemas, amigos Pero no pasa nada Porque lo vendo por un 20% más caro El resto Tengo mil trescientos dólares Ahora meramente En nuestra tienda Podemos ya comenzar a colocar cosas Por ejemplo Podríamos colocar aquí Nuestro artículo Y ahora este casco vikingo Para dejar espacio Entre los clientes Para que lo piensen bien Vamos a hacerlo por secciones Aquí los chicles Aquí el taladradón Aquí el casco vikingo Y la verdad sería interesante Mejorar mi espacio de transporte El problema es que no me alcanza ¿Sabéis qué? No pasa nada Habrá que gastar unos pocos robux Ahora sí Mejoramos nuestras ranuras de transporte Ya que las siete Son mil ¿Estamos locos? El lado bueno es que mirar esto ¿Qué? ¿Ocho por ciento menos? ¿Estás loco? ¿Estás loca? Y tú treinta y cuatro Bueno, a ti sí te lo vendo Venga ¡Fuera de mi tienda! Nadie me ofrece menos No pienso aceptar menos A ver, ¿tú cuánto? ¿A cuánto me lo compras? ¿Lo compras? Oye, ¿me lo compras o no? Oh, a este le gusta Parece ser que el taladrador No le ha convencido del todo Este sí ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Ocho por ciento menos? ¿Estás loco? Vete de aquí Esta señorita de aquí seguro Sí sabe lo que es el verdadero Valor De un buen taladrador Un cero por ciento Bueno, mejor que un ocho por ciento Este lo voy a aceptar Pero eso sí Al siguiente no voy a aceptar Menos de treinta por ciento Hola, señorita ¿Vas a comprar Mi máquina de chicle? Doce por ciento Oye, venga, va Decía que no Pero lo voy a aceptar ¿Sabéis que me gustaría ver ahora? ¿Qué es lo que está haciendo Dave? Me gustaría espiar a la competencia ¿Sky Plaza? ¿Qué es esto de aquí? Esto lo tengo que ver más tarde Es un edificio bien grande ¿Cuál es el edificio de Dave? Es ese de allí Ey, ¿ese edificio de quién es? Qué locura Ese lo veremos más tarde ¿Vamos a entrar a la tienda de Dave? ¿Será que está adentro? Sí, que está adentro No, voy a hacer como que soy un cliente Vamos a ver esto de aquí Tiene un cuchillo Qué locura ¿Esto de aquí qué es? Una espada rota ¿No has dado cuenta que estoy aquí o qué? Oh, sí, señorito Usted tiene muy buen ojo Para las espadas antiguas y legendarias ¿Sabe qué? Le voy a aceptar este más cincuenta y un por ciento Vamos, gracias Chao, hasta luego Ese ha sido un gran trato, la verdad Oh, señorito Usted también le gusta la cartera, ¿verdad? Tiene muy buen ojo Para los buenos artículos Es una importada Así que yo que usted la compro No, no, no Señora 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 ¿Qué es? Que no ¿Qué es de la basura? Ay, Dios mío Se ha ido Oh, 46 dólares por este micrófono pre-profesional y premium ¿Sabe qué? Se lo voy a aceptar, señorita Pero qué Con Dios Es de la basura Señora, ¿a usted le interesa a esta raqueta? ¿Pero qué? ¿Aulta qué está haciendo acá? ¿Estás estafando a todo el mundo? Eh, pero si así es el negocio, Aulta Salí de mi tienda ya Chao Estás estafando a todo el mundo Eso no se puede hacer Hay que decir que yo también Bueno, pero ¿Quién me ha hecho de su tienda? Pero voy a ver Esta tienda de aquí está Estos grandes almacenes se ven gigantes ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de tienda! Dios, ¿qué es esto? ¿Un agujero negro? Quiero comprar este agujero negro ¿Cuánto debe costar? Legendario ¿What? Un montón de cosas ¿Portal? Utilizar portal No hay otros portales para vincular ¿Cómo? Eso es porque son... Eh, máquina de dinero Dame dinero, dame dinero para ganar Así ¡Qué locura! Mira, en esto puedo saltar Me ha dado inspiración para mi tienda Vamos a ser honestos Yo le estoy diciendo Es que la verdad es que no merece nada la pena Item grading ¿Qué es esto de aquí? Algo de objetos ¡Wow! Hola Artículo de grado Seleccionar artículos O sea, puedo mejorar artículos tal vez Si hablo con este otro tipo Objeto de mejora Artículos de mejora Creo que para esto voy a necesitar conseguir más objetos Fue interesante, la verdad No te lo voy a negar Oh, esa casa de ahí se ve... Buenarda ¿Cómo no? Es evidentemente mi casa Y quiero entrar aquí Sky Plaza Necesitas 100.000 dólares de valor neto Para entrar a Sky Plaza Solo es para gente millonaria ¿Y esto, Hanks, qué es? No, aquí no se puede entrar Vamos a ir a otra subasta Porque quiero ganar mucho, mucho más dinero Vamos a ver qué sale ¡Oh! Aquí hay muchos objetos Eso se vende bastante bien Vamos a ver ¿Cuáles son las pujas? Calculadora Estima el costo total del garaje El... 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 Costo total es de... Esto está en 400 ¡Oh! Sí ¡Pujo! 300 Voy a ganarle 192 dólares Eso merece mucho la pena saber el valor real Casi sabré si le saco beneficio ¡Vamos! Me lo llevo yo ¿Sabes? También quiero saberlo Vamos a ver Ah, este no, este no vale nada 274 Si no lo dejan tirado de precio No quiero ¿Qué 250? 175 ¡La gente está loca! Esa tía... ¿200? No, no, no Ni de... Ni de lejos Ni de lejos No, no, no Paso, paso por completo Ese no vale nada Este de aquí valdrá algo Calculadora 480 Este es caro, ¿eh? ¿Cuánto? ¿300? ¿350? Bueno Le voy a sacar beneficio No pasa nada Y además vamos a potenciar el presupuesto ¡Por 100! ¡Venga! ¡Vamos! Me lo quedo Voy a vender todo mucho más caro También le he sacado dinero He conseguido cosas de mucho valor en el otro, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! Me quedo bastantes cosas Vale, puedo llevarme cuatro cosas Me voy a llevar esto, esto, esto Obviamente lo que más valor tiene Y el resto lo voy a vender por 934 Con un valor de 50 gemas extra No pasa nada ¡1.700 dólares! ¡Estamos locos! ¡Qué absolutísima locura! Estamos haciendo muy buen negocio Vamos a vender esto Vamos a vender esto Vamos a vender esto de aquí Vamos a vender esto de aquí Este de aquí ni se ve Dice que este artículo no puede caber Y aquí tampoco Este añade un podio más grande a la tienda Es decir, tenemos que colocar un podio de piso grande Más o menos algo tal que así Yo creo que estaría bien, ¿no? Y ahora ya aquí sí lo podemos colocar ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosotros! ¿A cuánto compráis? ¿A cuánto compráis? ¿Esto se ve raro o no? Esto lo necesitas, amiga Lo necesitas ¡Ese tipo se ha ido! ¡No quiere comprar nada! ¡Oye! ¿Y tú también te vas? ¡Oh! Este muro de 50% más De una ¡Aceptadísimo! Me han dado la chapita de dueño de negocio Este 44% Te estoy vendiendo muy caro Este 0% Vete de aquí, vete de aquí ¡Vete de aquí! Que si no voy a llamar a la policía Y no quiero llamar a la policía Llamaría a la policía Porque me está insultando realmente Esta señorita sí que sabe Que vas a comprar la valla, ¿verdad? Que la valla es irresistible Para proteger tu casa, obviamente 100% más Adjudicado a la señorita Que tengo 1.943 dólares ¿Sabéis la cantidad de dinero que es eso? Es una locura ¡Oh! Esta de aquí sí que sabe ¡48! ¡Vamos! ¡2.000 dólares! ¡Ah! Y tiene Tiene 2.078 ¿Sabéis qué? Le voy a superar Y eso es porque ahora me puedo ir a una subasta Mucho mejor Me puedo ir a la tienda, chicos Y es que obviamente Vamos allá Aquí tenemos mucho presupuesto Y aquí hay que sacar la calculadora ¿No puedo sacar a calculadora? A calculadora Eso es Esto vale 1.242 Ofrecen 800 850 No sé yo, ¿eh? Es que me quedaré sin presupuesto si ofrezco Me lo voy a saltar Siguiente Calculadora ¡901! Dios, este es muy barato Empezando en 550 ¡Me lo llevo yo! Venga, ¿alguien? ¿Alguien? No Este sí me lo voy a llevar yo Le voy a sacar mucho beneficio, chicos Muchísimo beneficio Adjudicado ¿Qué? Y este Vamos a sacar de calóculos 1.30, vale Este es caro, ¿eh? Este es caro Va a ser interesante Tengo un presupuesto 1.250 Ofrecen 600 ¿Ofrecen 600? ¿6.50? ¿Ofrecen 7? No, yo ofrezco 7 Le voy a sacar 300 dólares de beneficio 330 para ser exactos ¿Vamos? Venga ¡Adjudicado! Teóricamente debería de venderlo mucho más caro Ahí está 1.043 Y este también Lo debería de vender a 900 Ahí está ¡No! 898 Casi Me voy a llevar los mejores objetos 263 2 de 145 ¿Sabéis que me voy a llevar este aquí también? Listo Voy a vender un porcentaje más caro Por 50 gemitas No está nada mal Y ahora sí he superado ¡Adiv! Vamos a vender este por aquí Este otro también lo vamos a vender por aquí Ah, este no cabe Habrá que colocarlo aquí, ¿verdad? Está claro Es una obra de arte ¿Cómo no? Esto no me cabe Bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos No, no, no No pasa nada Colocamos aquí un podio de piso Eso es Uno aquí Colocamos otro podio de piso Tal que aquí Exacto ¿Y a cuánto me vas a comprar esa pedazo de obra de arte? Sí, le voy a dar la vuelta Porque si no la gente no lo puede ver bien Aquí también Para que la gente lo vea Y lo disfrute Eso es Y este de aquí también lo vamos a colocar Vamos ¿A cuánto me lo compras, amigo mío? Una pedazo de obra de arte Sí, tú sí que sabes de arte, chaval 181 dólares los acabamos de sacar Y me acaba de conseguir 2.500 dólares Pero no pasa nada No pasa nada ¿A cuánto? ¿A cuánto? Me parece bien Este 0% tú no sabes lo que es el arte, ¿eh? ¿Y este menos 15? Vete de aquí ¿No te gusta esta tienda? A mí tampoco me gustas tú ¿Y tú? Increíble Increíble, dice Increíble El precio que me estabas dando, amigo Vamos a ver este chaval Tiene el pelo azul Me iba a caer bien Venga, amigo ¿A cuánto me lo compras? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Venga, ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿No te interesa? ¡Sí son iguales! Dice que este está bonito Pero si son idénticos Ay, Dios mío Qué paciencia ¿Qué? ¿No habías dicho que estaba bonito? Y pasa de él Creo que no se va a llevar nada, ¿eh? Ah, sí que se lo va a llevar 12% extra bueno Por lo menos tú sabes el valor de las cosas Deberías de saber que vale más Pero no pasa nada No pasa nada Seguro es pobre 45% Este sí que sabe, chaval Pelo blanco Me caíste bien ¡No, si le gusta Hello Kitty! ¡Vamos! Ahí tienes Me ha regalado 4 gemas Locura Este gnomo de aquí me gusta Ojalá podré comprar Hago una oferta, de hecho Por un 49% menos ¿Qué? ¿Cómo le va, señor? Así que me está ofreciendo Un 27% más por el gnomo A ver, ¿y este señor qué me ofrece? ¡Pero 49! ¿Pero qué es, estúpido? Obviamente voy a elegir Que me da un 27% ¡Eh! ¡Era para mí! ¡Chao, señor! ¡Cuídese! ¡Era para mí eso, Bip! ¿Qué gusta que estás haciendo acá? ¿No ves que estoy vendiendo Y haciendo negocios? ¡Ay, muy buen ojo, señor! Así que le gusta el vino No, 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 no ¡10%! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué, no, qué! ¡Ay, mira! Podemos mejorar mi edificio Vamos a mejorar mi edificio ¡Dip, dip, 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 dip! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero comprarte, quiero comprarte Quiero comprarte, quiero comprarte algo A ver, ¿qué me quieres comprar? Quiero comprarte esta bomba de aquí A ver, ¿cuánto me ofrece por mi bomba? Esto ¡Esto es estúpido! ¿No vas a caer el tipo de al lado? Me está ofreciendo un más 12% ¡Pero este tipo de aquí no tiene ni idea! La bomba no vale más que eso ¡Pero a qué me importa! Mira, ¿sabes qué? Ya sé, te voy a comprar esta raqueta de aquí Por un 6% más ¿Qué te pasa? Por un 6% más Agüita, me llegaron a ofrecer el 30% Y no lo acepté Ah, bueno, mira Mira, este tipo te ofrece un 12% Yo te voy a ofrecer un 13% ¿Qué te parece? ¿No me interesa? Gano un dólar nomás ¿Qué? ¿Pero tienes un dólar más? Mira, lo voy a rechazar a los dos ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Estás loco? Apuja más, apuja más Mira, 40% más y estamos al trato ¿Qué te parece? Es poco común Es un artefacto poco común No es marcado Mira, 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 mira Vamos a negociar este 23 22 22 Te dije que me ofrecieron un 30% Agüita ¿Y por qué no lo aceptaste? ¿Eh? Porque me parece muy poco Mira, por un 35% te lo dejo Más que un 5% ¿Qué te parece? Mira, te voy a hacer una oferta irrechazable No me la vas a poder rechazar A ver, a ver, a ver Un... Ahí está Dale, muchísimas gracias Ah, pero ¿sabes por qué? Lo voy a vender mucho más caro que tú Era mentira Nadie me ofreció un 30% Lo voy a vender más caro Ya veréis Eh Dips se piensa que soy estúpido Pero soy el rey de los negocios El rey de los negocios debería tener más dinero que yo Y no lo tiene Eh, solamente me sacas 3 dólares Dips Bueno, pero ¿quién tiene más dinero? ¿Cuándo la vendo? Voy a tener más dinero que tú Y mirad En esta tienda de aquí Tienen cosas para colocar De forma más bonita Nuestra tienda Voy a comprar esta 40% de probabilidad De propina del cliente Ya está Voy a comprar este de aquí Mi tienda va a ser mucho más bonita que la de Dips Eso es lo primero Por lo que así lo podré vender más caro Pero ¿sabéis qué? Creo que aquí se puede llegar A incluso hasta mejorar Vamos a ver Artículo Seleccionar artículo Tengo aquí la bomba Date prisa Resultado ¡Vamooos! ¡Le hemos subido el valor! Esto no se lo esperaba a Vive Objeto de mejora ¿Podré mejorarlo? No, bueno Yo creo que ya es suficiente Lo he mejorado lo suficiente ¡Vamos! A ver, a ver Vamos a ver cómo le va la venta de la bomba a Huita Que igualmente él no puede vender más que yo esa bomba Porque yo soy el rey de los negocios Si no, bueno Me voy a tener que retirar Vamos a colocar la bomba en esta posición ¡Aaah! Mejorada y todo ¿Qué? Mejoraste la bomba Es una estúpida bomba, Huita ¿Y sabes por qué? Porque voy a ganar más dinero Y ¿sabes? No solamente esto, Dips De hecho, voy a quitar la bomba Por un motivo muy simple Y es que ves todo esto ¿Eh, verdad? ¡Observa! Voy a quitar todas las mesas Pero qué tonto, Huita Si así es eso no vas a poder vender nada No, muy simple Y es que tengo algo mucho, pero que mucho mejor Digno de una tienda dorada ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Dos mesas doradas ¿Afectan algo en la venta de las cosas? ¡Exacto! Con estas mesas es más probable que me den propina Por lo que lo venderé mucho más caro De lo que yo te lo compré ¿Sabes qué? Muchísimas gracias por el consejo, Huita Ahora lo voy a hacer No sabía que existía eso ¡Chao! Mira, 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 mira Observa, observa, observa Podio grande Aquí voy a vender tu bomba Lo voy a colocar justo aquí Eso es Y vamos a esperar Ay, Huita Es imposible que lo vendan más caro que yo Aparte yo la conseguí en una ganga Me salió 3 dólares Literalmente Da igual Porque la cuestión es que tú me decías Que no lo podía vender más caro que tú Y lo voy a vender más caro Ay, está bien, Huita Vos y tu bomba Cerca, Huita Me está retando Ya va a ver Voy a conseguir muchísimo más dinero En cosas interesantes que él Y a este tipo de aquí sí que sabe Es un pirata Obviamente va a querer comprar la bomba 40% dice ¿Qué, señor? Usted es estúpido Literalmente me costó 3 dólares Y este santa no me la compró 130 Acabo de superar en el negocio, Di Bueno, da igual Tu tienda está completamente vacía No vale nada ¿Y la tuya cómo está? La mía llena y repleta de gente Sí, pues ¿sabes qué? La voy a llenar yo la mía también Ah, me está retando Sí, vamos a ver quién la logra llenar primero Ay, vas a ver, Aguita Vas a ver Voy a llenarla de cosas extraordinarias Me lo van a comprar todo Muchísimo más caro que vos Lo que no sabe Di Es que yo juego con el handicap De poder hacer cálculos sobre las cosas Vamos a calcular presupuesto 682 Vale, pues este de aquí Voy a ofrecer 450 Porque le voy a sacar beneficio realmente Ahí está Me lo llevo Este de aquí, vamos a ver 833 Bueno, no está para nada mal Si ofrecen Oh, pero es que están ofreciendo 600 No le voy a sacar 650 No le voy a sacar casi beneficio ¿Sabes qué? Paso, me voy Vamos a calcular ¿Lo ves? Calculamos 756 Yo pujo 500 Venga, no pasa nada Este me lo llevo Como que me llama Aguita Que me lo voy a llevar Listo Para mí Le saco beneficio Y a este también le voy a sacar beneficio Mirad qué cositas tenemos por aquí Tenemos cosas muy interesantes Hasta un cubo de basura Vamos a colocar las cosas en la tienda Obviamente aquí vamos a colocar Lo más caro Que va a ser este banco de aquí Ahí está Voy a llenar la tienda Voy a llenar la tienda Vamos a otra subasta Vamos a esta de aquí Oh, hay cosas interesantes Así que... Hmm... Viene 650 ¿Esto cuánto vale? 1000 Vale, creo que puedo ofrecer 800 Sí, sí, puedo ofrecer 800 fácil Y todavía me quedará 1000 de presupuesto Para uno de los siguientes Este vamos a ver cuánto vale Qué precio tiene esto Este va a ser barato Ahí está 735 No me interesa tanto, eh 500 ofrecen además No, me voy a saltar al siguiente Y este no lo quiero Calculamos presupuesto 1000... Dios, este es muy caro Este lo quiero Y tiene una bomba Ya está Tengo que empujar Venga, 750 ¿Qué? ¿800? Venga, 850 ¿Quién me gana ahora? ¿Quién me gana? Voy a sacar mucho beneficio Para mí Y me voy a quedar evidentemente la televisión Esto, esto y esto 3272 Y vamos a llenar más nuestra tienda Colocamos aquí esto Y en este de aquí vamos a colocar Esto no me cabe ¿Sabéis qué? Vamos a sustituir este de aquí Por otro podio de piso Aquí vamos a colocar la televisión Aquí colocamos esto Y aquí colocamos el banco Y mira esto, Dib Ay, ¿qué pasó Agüita? Ahí estoy entrando su tienda Mira cuánta gente tengo Es bueno, pero debe ser artístico Que son una porquería Sí, sí, una porquería Estás viendo el presupuesto Que tienes arriba a la derecha, ¿verdad? Tienes 4714 Sí, obviamente Y yo 4558 Pues vamos a vender esto Vendo este a 38% Este al 14% Este al 4% Este mira, lo voy a vender también Este también Este también Y este también ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? No, pero no puede ser Me superaste Exacto Porque yo soy el jefe de los negocios ¡Ya lo meten a mi tienda! Ay, qué asco Tu tienda está completamente vacía Y huele mal Que va a volver mal Todos mis stands Son de oro Literalmente mis columnas son de oro Y es color azul Es la tienda perfecta Y así es como me volví rico Suscríbete si te ha gustado el vídeo Y pincha en este vídeo de aquí Que tan seguro te va a encantar